Bienvenido a este nuevo video en YouTube. Te quiero decir que el video del día de hoy es de extrema importancia. Seguramente has escuchado que para estudiar Derecho necesitas leer tanto libros como doctrina, jurisprudencia, sentencias, etc. Pero hay algo que no te explican en la licenciatura y poca gente te lo va a dar a entender bien. Y ese es el punto de cómo comprar libros de Derecho. Probablemente ahorita tú estés diciendo, no debe tener mucha ciencia. Pienso que estos consejos que te voy a dar le pueden aplicar a cualquier disciplina. Sobre todo que requiera una actualización. Así es que sin más, ahí te van algunas recomendaciones para que de hoy en adelante, cada vez que te preguntes dónde comprar un libro o cómo comprar un libro, tú sepas cómo hacerlo. Honestamente te tengo que decir que mucha gente me pregunta en las redes sociales que dónde se compran los libros. Y si es correcto, me preguntan dónde se compran los libros. Y es que hay muchas opciones. Tú puedes ir a una librería a comprar libros, pero también puedes ir a una biblioteca a consultar libros. Ya sea digital o ya sea en físico, hay que saber lo que estás leyendo y cómo lo estás comprando. Primero que nada hay que decir que un libro de Derecho necesita actualización casi siempre. A menos de que estés leyendo tal vez Filosofía del Derecho o Historia del Derecho, alguna materia sí, puede haber nuevas investigaciones, pero lo cierto es que ahí no importa tanto que sea tan actual el libro. Pero en materias como el Derecho Constitucional, Derechos Humanos, en la materia penal, por ejemplo, sin lugar a dudas necesitas un libro reciente. Lo primero que vas a hacer es ubicar el lugar donde vas a comprar un libro. Primera recomendación es que vayas, si estás buscando materias recientes actuales, ve a librerías grandes, las más comerciales, no te voy a decir ninguna, porque luego la gente se ofende si dices el nombre de una marca o de algún lugar de servicio. Pero piensa en una librería, la más comercial, de las más grandes que tengas, ahí vas a conseguir libros nuevos y recientes. Siguiente recomendación, puedes ir a las llamadas librerías de viejo. Librería de viejo significa de esas librerías donde venden libros antiguos. Aquí evidentemente no vas a encontrar libros recientes, pero sí vas a encontrar de esos libros que ya no encuentras en las librerías nuevas. Por ejemplo, te pongo el caso de la teoría del estado de Hermann Heller. Este libro es complicado de conseguir. En una librería de viejo seguro lo encuentras. Otro caso es la historia del derecho romano de Künkel. Ese tampoco lo vas a encontrar tan fácilmente, pero en una de viejo seguramente sí. ¿Dónde encuentras librerías de viejo? Bueno, pues si estás en Ciudad de México, hay muchas en Donceles, hay en Miguel Ángel de Quevedo y una que otra en la Roma. La otra opción que tienes en términos de lugares es ir a bibliotecas. Las universidades más grandes tienen bibliotecas muy buenas. Por ejemplo, la UNAM, la UP, la Libre tienen buenas bibliotecas. Inclusive te puedo recomendar que cuando vayas al extranjero, puedas meterte a las librerías a ver qué encuentras de derecho. Eso siempre te va a dar un plus. Por esa razón, un buen abogado habla más de dos idiomas. Obvio, aparte del español. Ahora bien, supongamos que ya tienes un libro de tu interés. Lo primero que vas a hacer es ver el perfil del autor y de la materia que estás buscando. ¿Por qué? Porque no escribe igual un magistrado que un ministro, que un notario, que un corredor o que un abogado corporativo. Todos escriben de forma diferente, con perfiles diferentes. Por lo tanto, si tú estás buscando una materia en específico, pues no es igual el que escribe de procesal penal que el que escribe de derecho corporativo. E inclusive, por ejemplo, en procesal penal, escribe diferente el abogado postulante que el magistrado. Entonces, primero que nada, fíjate en el perfil del autor. Generalmente, eso viene en la solapa del libro o en las primeras páginas. En las primeras páginas es común que te encuentres con el perfil del autor. Esto te va a ayudar muchísimo. El siguiente punto a recomendarte es que veas lo que se llama el colofón. El colofón del libro está casi siempre ahora en las primeras páginas del lado izquierdo. Son donde vienen los datos de impresión, de edición. No puedes comprar un libro de materias como constitucional, administrativo o penal si no ves en qué año se editó por última vez el libro. Reedición significa que un libro, por ejemplo, se publicó en 1980, pero que se actualizó, por ejemplo, al 2017. Eso es una reedición. Es una actualización en el contenido del libro. No lo confundas con el año de impresión. Impresión significa que la editorial saca más ejemplares, idénticos, idénticos a la primera edición. Reedición significa que de fondo se modifica su contenido. Por ejemplo, un libro de derecho constitucional de 1982 no te sirve hoy en día, por obvias razones, a menos de que lo abras y te encuentres con que tiene una reedición, por ejemplo, del 2022 o 2023. Eso sería otra cosa totalmente diferente. Por eso es bueno que sepas el autor, porque si el autor ya falleció, puede que sean sus herederos los que hacen las modificaciones, como fue el caso de Rafael Rojina Villegas. Y ya tú tomarás una decisión entonces. Lo siguiente que hay que mirar es el índice del libro. Tú no puedes comprar un libro sin mirar el índice, sobre todo cuando se trate de libros técnicos, como este que tengo en la mano. Si tú compras un libro sin ver el índice, aunque esté reeditado, puede ser que esa reedición no sea integral. Puede que solo hayan reeditado un capítulo. Y el año pasado salió una reforma que ya no contempló esa reedición. Por lo tanto, revisa lo que estás buscando en el índice del libro. Lo siguiente que te voy a recomendar es que cuando rastres el libro por internet, que es lo que tienes que hacer primero de ir a buscarlo, te fijes en el tiraje que tiene dicha obra. Esto tiene la función de que si tú ves que tiene un tiraje pequeño, lo más probable es que ya no esté disponible en librerías nuevas y tengas que ir a librerías de viejo. Si tiene un tiraje muy grande de varios ejemplares, es probable que lo encuentres todavía. Otra recomendación que te hago es que te suscribas o te metas a las páginas de las librerías en donde llegan las novedades. Por ejemplo, inclusive el Poder Judicial Federal tiene un área destinada a las novedades que llegan, que se van haciendo, que se van escribiendo. Por lo tanto, ahí te va a llegar lo reciente de lo más reciente. Un libro tiene que ser tratado con respeto. Recuerda que los libros no siempre se leen como novelas, de principio a fin. No es que tú leas todos estos que tengo aquí atrás. Muchos libros son de consulta. Por ejemplo, un libro de derecho constitucional no es una novela. No es que vayas a empezar en la página 1 y termines en la página 480. Esto no funciona así. Un libro de consulta sirve precisamente para eso. Por ejemplo, tienes algún trabajo académico para un tema, revisas un capítulo. En tu vida profesional tienes un caso determinado y consultas doctrina, revisas otro capítulo. Te están dando tal materia o tal tema en la universidad, por ejemplo, revisas otro capítulo. No son novelas. Es como un diccionario, no se lee de principio a fin. Una enciclopedia tampoco se lee de principio a fin. Quien te diga que si ya leíste todos los libros que tienes en tu biblioteca es porque jamás ha leído un libro seguramente. Si tú quieres ser un buen abogado, necesitas leer. No todo está en TikTok ni en las redes sociales en general. Los que hacemos contenido te damos puntos concretos que te van a servir, complementarios, pero nunca en sustitución de esto que tengo en las manos. Y como un libro necesita respeto y merece respeto, un buen abogado por lo menos conoce las partes de un libro, las básicas. Esto que está aquí se llama cubierta, no se llama portada. Esto de aquí se llama lomo y evidentemente que sirve para identificar el título del libro y el autor y si acaso la editorial. Esta parte de aquí se llama canto. Lo que a veces es una réplica de la cubierta se llama portada. Esta es la portada, esta es la cubierta. Esto de aquí se llama contraportada y por lo general trae un resumen de la obra o una síntesis de la biografía del autor. Los datos de la editorial de impresión y de edición aparecen en las primeras páginas y se llama colofón. En libros antiguos esto solía aparecer generalmente en las últimas páginas. Hay libros de pasta dura y de pasta blanda. Este es de pasta blanda o pasta rústica. Todo esto te va a servir para que cuando vayas con un librero sepas cómo decirle, para que él busque o identifique el libro que estás buscando. Luego, luego te das cuenta cuando alguien sabe buscar o sabe de libros o no tiene ni idea de lo que está haciendo. Por ejemplo, si yo llego con un librero y le digo estoy buscando el tratado de derecho civil de Luis Díez Picasso. Es de Editorial Tecnos, pasta rústica, 1980. Cuando tú le das esos datos al librero, él inmediatamente va a saber qué sabes y va a buscar mejor lo que estás buscando. Lo va a localizar. Por ejemplo, si llego a decir este es un Elisur Arteaga, es el tratado primer tomo de pasta rústica de Oxford. ¿Qué significa? Pues que estoy hablando de este libro concretamente. Y si aún más le dices busco la edición del 2017 o la última edición, te van a dar un mejor resultado porque el librero te puede dar, inocentemente o sin saber, te puede dar una edición muy antigua. O tal vez por venderte nada más. Yo que tú, por ejemplo, si voy a buscar el García Máinez, que es un libro de los años 40, yo que tú buscaría con el librero donde venden ese libro, le diría que me dé la última edición que tenga. En los libros de pasta dura, por lo general antes tenían algo que se llamaba guarda y algo que se llamaba forro. Los libros antes venían forrados de esta manera. Este libro que tengo aquí es de los años 30. Y si tú te fijas, tiene un papel distinto totalmente pegado a lo que es la cubierta. En este caso es de pasta dura. Y la guarda solía ser una hoja en blanco que tenían los libros y que todavía siguen teniendo algunos antes de comenzar con la portada. Si tú te das cuenta, esta es una hoja blanca. Y después vendrá la portada. Incluso para localizar un libro, tú puedes decirle a un librero de viejo, por ejemplo, que es de pasta dura forrado en piel. Aquí inmediatamente vas a ver que es un libro por lo menos de los años 50 para atrás. En fin, como te puedes dar cuenta, comprar libros no es para cualquier persona. Comprar correctamente un libro de consulta no es cualquier cosa. Fíjate en el autor, fíjate en la materia, fíjate en la editorial, fíjate en el imprimatur y en el colofón. Y con eso vas a lograr mejores resultados. Aparte, creo que son temas de cultura general que todo mundo debería saber. Esta profesión merece respeto. Y creo que sería bueno que los abogados fueran recobrando esa cultura que antes tenían y que hoy se ha ido perdiendo. No estoy en contra de los libros digitales. Sin embargo, creo que solo un pequeño porcentaje de las buenas obras están en versión digital. Lo mejor sigue estando en versión física. Además, te va a dar habilidades el leer en físico, te va a enseñar a buscar, abona la buena investigación y te vas a ser un mejor abogado. Espero que este video te haya servido. Nos vemos hasta una nueva transmisión.